La unidad de nutrición y dietética del hospital se ha creado para poder ofrecer al paciente un servicio dietético-nutricional totalmente personalizado, cuyo objetivo será tanto tratar como prevenir como asesorar sobre las pautas dietético-nutricionales más adecuadas a una patología que se pueda padecer o prevenir cualquier enfermedad o mejorar todos los hábitos alimentarios.